Dejaré que salgan mis lágrimas, así tal vez salga un poco de ti Solo que nadie me verá llorar, aunque esté muriendo y si es que no estoy vuelto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Y tú, que fuiste la razón de mi vida, y tú, causa de dolor que me anida Y tú, nadie me verá llorar, aunque esté muriendo y si es que no estoy vuelto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Dejaré que salgan mis lágrimas, así tal vez salga un poco de ti Solo que nadie me verá llorar, aunque esté muriendo y si es que no estoy vuelto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Y tú, que fuiste la razón de mi vida, y tú, causa de dolor que me anida Y tú, nadie me verá llorar, aunque esté muriendo y si es que no estoy vuelto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo Nadie me verá llorar